Eso de estar más tranquilo, nunca lo estoy tranquilo. La verdad, a pesar de que hemos hecho buenos torneos y logramos un campeonato, nunca estás tranquilo, siempre estás inquieto, siempre estás queriendo que tu equipo mejore cada día, partido a partido, pero no, o sea, menos estaba tranquilo porque enfrente, te recuerdo, estaba un adversario muy capaz y con grandes jugadores que en cualquier momento no nos podían hacer daño y así lo lograron y después, bueno, al final casi también no te voy a negar, terminamos pidiendo la hora, pero de verdad que nunca estoy tranquilo. A veces que muestro tranquilidad y por dentro me doy, me trato de calmar, pero siempre cuando me veas muy tranquilo, ya no quiero saber nada de estar en el banquillo, mientras me hierva la sangre y quiera competir, pues es que es lo normal dentro del fútbol. Empecé yo hoy por la mañana, lo revistí un poquito, tampoco me metí muy a fondo, ya tengo más una idea de cómo juega. Ya mañana hablaré con ellos de esta parte, tengo dos días para, yo creo que ni dos días, un día nada más el martes para parar al equipo que pienso o que tengo ahorita ya en la cabeza, para hacer un muy buen partido, yo creo que como todos los torneos son complicados, son difíciles, pero necesitamos salir a ganar, no nos va a quedar de otra, si podemos asegurar la ronda aquí será mucho mejor, pero no, yo creo que ya vivimos un trago muy amargo y hoy no nos puede pasar, tendré que reconectar, tendré que estar muy, muy alerta, empezando por mí, porque es una revancha contra nosotros, entendámoslo así, otra vez no, en el segundo partido no vamos a andar bien, no metimos ni las manos y hoy tenemos que estar en 180 minutos, al máximo tope para pasar a la siguiente ronda.